Nosotros para poder estar motivados y salir adelante, entonces creo que eso va a ser fundamental con esa motivación, con ese deseo de mejorar, con ese deseo de mostrarnos como lo hemos hecho y que esta expectativa en un momento dado para obtener un resultado ante un equipo de chivas que platicaba con alguien de la prensa en donde le han invertido mucho. Para nosotros es muy bueno, es un atardor muy bueno. ¿Usted no es como la oportunidad de vivir hecho? Sí. ¿Y por qué no ha hecho? Porque no creía que era el momento ni era conveniente por las formas como se maneja, por las formas del manejo que se tiene, de la tendencia que ha tenido durante tantos años. Entonces, lógicamente la mujer decía, no, esto no es para estar así en un periodo corto. Creo que la importancia de un trabajo bien definido es como hoy día lo han hecho. Hoy día lo han hecho muy bien. Hoy lo han respaldado desde que llegó Matías, el medio lo han respaldado muy bien. Y creo que el proceso y el progreso ha sido paulatino. Ustedes lo vieron. Nada más dirigimos dos partidos. Uno lo ganamos y uno lo ganamos. 50% porcentaje. Estamos viendo el porcentaje. No hay tanto como tanto. No hay mucho para dónde hacerse, ¿no? Son corrientes, son intereses, son manipulaciones que se dan, ¿no? Porque a lo mejor, no sé, uno tiene un carácter de forma distinta, uno se presta a lo mejor a tanta manipulación de alguna manera con la televisión, no sé. Entonces, son corrientes distintas, intereses distintos, ¿no? Que se dan o no se dan, ¿no? Que nada más que los resultados no estaban ahí, que en un periodo tan corto, pues es imposible, o sea, es ilógico, ¿no? Son cuestiones ilógicas.